Bueno chicos pues el día de hoy me encuentro con este juegazo que a mucha gente le encantó en su momento y ahorita mismo lo estoy recordando Aquí les pongo esta imagen y ustedes me dicen cual es el juego Voy a llevar una carrera extra de New York, cuando hagamos al rato directo de The Crew 2 Así que adivinen el primer comentario que comente cual es el juego, le damos una carrera extra de New York al rato Segundo chicos pues si, hoy me encuentro con este Need for Speed Payback Estamos aquí de vuelta con este Need for Speed Payback y se preguntarán ¿En serio Need for Speed Payback? Pues si amigos aquí estamos con el Mitsubishi Lancer Evo 9 Y se preguntarán, Micha ¿Por qué te dio ganas de jugar el Need for Speed Payback? Pues muy sencillamente porque si, en pocas palabras por eso Pero bueno al final de cuentas nunca es tarde, nunca es tarde para recordar juegos ¿Verdad? O sea los tengo por ahí guardados y pues de repente está bien instalarlos y darles un vistazo Bueno pues que vamos a hacer el día de hoy principalmente vamos a reaccionar a mi garaje Vamos a ir principalmente al garaje y vamos a hacer una pequeña reacción de mi garaje De los coches que más ocupaba y que tenía apenas Pues aquí les traigo la colección de mis autos Principalmente aquí tengo este Mitsubishi Lancer Evolution 9 La verdad sinceramente es mi favorito, la verdad me gusta bastante Aquí tengo de escape, tengo este Ford Mustang, la verdad está muy bonito O sea vean ese diseño, casi es el diseño como el que aparece al principio del juego Lo quise hacer más o menos así Aquí tenemos un Skyline GTR del 99 La verdad sinceramente pues está bastante pepinaco este El típico Skyline que todo el mundo quiere tener en los videojuegos Y aquí tenemos un Jaguar F-Type que me acuerdo que este lo compré Porque iba a hacer un video de Danny Ray Que era el Jaguar pero bueno ya no lo hice y pues valió cheto Aquí tenemos un Nissan GTR Premium Y vamos a enseñarles los que tengo por aquí guardaditos en el concesionario Aquí tenemos este Porsche Cayman GT4 Que la verdad sinceramente también está preciosísimo Aquí tenemos mi Ford Mustang que también lo compré para Ahora sí que es Thrill Race por así decirlo Acá tenemos este Porsche 911 Carrera RSR Lo compré más que nada para las carreras online Porque luego ya mucha gente se pone Bueno lo compré, se lo había comprado para eso Ya mucha gente se pone este o se pone el Reguera Se pone este, coches así no El Nissan Silvia que le puse el diseño del Mitsubishi GCX La verdad se ve brutalísimo Y aquí tenemos el Subaru EBRZ Premium Este auto también es uno de mis favoritos De hecho a mí me encanta mucho tunear este tipo de coches Que en el hit no lo había tuneado Si quieres ver ese tuneo pues aquí te lo dejo aquí arriba Tiene una etiqueta de derrape Pues tenemos aquí un Nissan 350Z El Silvia Lo tenemos con el de la Monalisa del Drift si no mal recuerdo Bueno hubo un pequeño corte ahí disculpen Aquí tenemos un Dodge Challenger SRT8 Aquí tenemos un Playmood Barracuda Que este es uno de los mejores de este tipo de aceleración Acá tenemos un todoterreno El Ford F-150 Raptor ¿Quién no quisiera la F-150 Raptor? Te creo, alce la mano Yo De escape pues tenemos este Audi Y el Ford Mustang quebró de fuera Y de Speedcross pues no tengo absolutamente nada Porque no tengo el DLC de pago Bueno pues aquí están mis coches amigos La verdad pues nada más quería traer el recuerdo Mi colección de mis coches Mis coches favoritos Los coches más usados Y antes de irnos Obviamente vamos a hacer una pequeña carrerita Vamos a enfrentarnos a la policía A ver que tal nos va Vamos a ir por una de esas cajitas De recompensa Que aquí había ese modelo De cosillas Que podías ir por esas cajitas Y te daban así como dinero O cosas así Bueno si no mal recuerdo Creo que era dinero Si no mal recuerdo Creo que era dinero No me acuerdo ¿Con cuál se cambiaba la cámara? Vale con flechita hacia arriba Madre mía Muchísimo tiempo sin jugar amigos A lo mejor estoy un poco manco Pero bueno Vamos a hacer lo posible Por Escapar de la policía De esta cajita ¿No? Que está por aquí La verdad Esto de las cajitas En su momento Estaba brutalísimo Porque O sea la verdad Sinceramente está Está muy bien la verdad Bueno aquí vamos con el Mitsubishi Lancer Evolution 9 Y la policía va a empezar A venir a por nosotros Así que El récord Es terminar Esta Este video bien Y no terminarlo mal Porque si no Sería un fail Toma Toma men Toma Toma men Toma Madre mía Que nostalgia De verdad Este juego Me acuerdo cuando lo compré Tío Lo estaba jugando Madre mía Vamos a recordar la historia Vamos a recordar la historia No sé si acá En Youtube O en la plataforma morada Se las dejo aquí arriba Por si no saben Cual es mi plataforma morada Vale Entonces este Toma Toma Ven Uy 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 Por aquí Es que me empujó la patrulla Y no pude Ahí Este No pude hacer nada Amigos Vale Frenito Por ahí Disculpenme que no estaba viendo el mapa Y hemos llegado Mira Cuidado señor Cuidado Ja 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 Hemos escapado En 1.13.67 Eh Milisegundos Bueno No estuvo tan mal Vale Nos dieron 20.000 Ole ole Nos dieron 20.000 Eh Wow Amigos míos Brutalísimo Eh Y de Speedcars Vamos a elegir esta de acá A ver que nos da Eh Next Edge Si no me acuerdo esto era Next Edge Vale Frenado Nos aumenta el Nitro No Vamos a Vamos a dejarlo de momento Enviar al garaje Y pues ya está amigos Hasta aquí hemos llegado con este pequeño video Si quieren que recuerde La historia completa De Need for Speed Payback Háganlo en los comentarios No sé si les va a estar subiendo acá Como directo O en la plataforma morada Se las dejo aquí arriba O en la descripción del video O en los comentarios Ahí la van a tener Y pues si quieren que lo recordemos más a fondo Que haga más videos Que me meta al online Para ver si hay gente O cosas así No sé Díganme en los comentarios Si también quieren algún glitch de este juego Pues díganme en los comentarios Y yo lo subo sin ningún tipo de problema Y pues ya está chicos Sin más que decir Me despido con un fuerte abrazo Un saludo a todos Y nos vemos en un próximo video más De Need for Speed De Need for Speed De The Crew 2 O de lo que sea amigos Adiós